El estado de Baja California Bueno pues ahí recibiendo Su presea el bronce Medalla de plata, segundo lugar Alexa Moreno Elsa García del estado de Nuevo León Y aquí vemos ahora a Elsa García de Nuevo León recibiendo su medalla de plata, una más Medalla de oro y campeona de esta Olimpiada Nacional Y aquí está, la número uno Y campeona Análago de Nuevo León 14.725 es el podium precisamente de esta prueba A manos libres En esta Olimpiada Nacional Así que están Análago y Elsa García Vuelven a subir al podium Estas dos jóvenes que participaron en el preolímpico Ya les platicaba de la especialidad Y también les conté la historia Lo que fue y lo que sucedió precisamente en el mismo No sin antes una gran polémica Que se suscitó en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento El Senar Con una polémica selección de Análago sobre Yesenia Estrada Esta Yesenia Estrada representante de Sonora Y que usted pudo también observar a través de TBC Deportes ya en el mes de enero Así que ahí está Señoras y señores La composición del 1-2-3 en esta prueba Y así es Fue un momento sumamente controvertido Y sobre todo por la premura en que se organizó Esta citación que se presenta aquí en el entonces Y bueno pues de nueva cuenta En el tercer lugar y medalla de bronce Alexa Moreno del Estado de Baja California Alexa Moreno de Baja California Ahora se lleva una nueva medalla de bronce Segundo lugar y medalla de plata Yesenia Estrada del Estado de Sonora Esta precisamente en la que hablábamos En esta categoría A Y en primer lugar campeona nacional de esta olimpiada Elsa García del Estado de Baja California Esta Elsa García Subiendo a lo más alto Está usted viendo la viga de equilibrio La prueba La gran final Elsa García 14.200 Yesenia Estrada 14.125 Y Alexa Moreno 13.400 Entonces aquí está señoras y señores La premiación a la viga de equilibrio Vimos anteriormente en la prueba a manos libres y su premiación Vimos también las barras asimétricas Y las pruebas de salto Así que estaremos esperando la premiación Si comentábamos entonces de aquella situación que se vivió Muy muy complicada Y de premura Porque esta competencia se hizo prácticamente 4 o 5 días antes De que tendrían presentarse en Londres Para este evento premio Y para este evento preolímpico Preolímpico, perdón En tercer lugar y medalla de bronce Una nueva medalla de bronce Ahora para Elsa García en la prueba de barras asimétricas 13.075 Esta representante de Nuevo León Veremos al segundo lugar También compañera de equipo Marisela Cantú A la cual le colocarán en este momento la medalla de plata 13.675 Y campeona nacional de esta olimpiada Medalla de oro Ahora la campeona de Nueva Cuenta Yesenia Estrada Está subiendo al pódium Recibiendo lo que es Su segunda presea Y dio la plata en la viga de equilibrio Así que ahí está Una nueva presea para Yesenia Estrada Ahora de oro con 14 puntos cerraditos flat La presea dorada Ahí están los futuros valores Las pequeñitas que siguen como ejemplo A estas que acabamos de ver Subiendo y recibiendo su premio En el pódium de esta olimpiada nacional 2012 Que llega a su fin Y bueno pues solo resta Premiar A las triunfadoras En el salto a caballo Recordamos los resultados Había una gran expectativa por esa garganta El salto de caballo nivel 1 Se llevó El bronce Yesenia Estrada La Plata Nuevamente es el ingeniero Gustavo Salazar Ortiz Presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia Quien premia a estas competidoras Medalla de bronce Tercer lugar Elsa García Ahí vemos precisamente a Elsa García Recibiendo la presea de bronce Por su participación en el salto a caballo 13 puntos 762 Le sigue Yesenia Estrada Una nueva presea Ahora de plata Segunda en la jornada De esta olimpiada nacional Alexa Moreno Del estado de Baja California Y Alexa Moreno De Baja California Se lleva Su segunda presea de oro Así que Pues se han repartido todas las preseas Entre estas tres competidoras Nos vimos Con esta primera En la jornada